Yo vivía muy bien y con lujos todo poseía No tenía que desear pues todo fue de mi elección Pero sin avisar como un bomba aterriza un impulso Mi vida tranquila de pronto comienza a cambiar Me quedé sin una amistad, mis amigos ya no están Y el remedio que me queda es aguantar Fui temido, irrespetado, pero se acabó Y perdí el amor de quien he amado yo Quiero contarte de los cambios y traños que hay en mí Cambios Cambios y traños que hay en mí Y no hay duda alguna